Buenas tardes familia, bienvenidos a un video más donde probamos el menú del, bueno, el nuevo menú spicy del McDonald's Teníamos pendiente probar los nuggets y luego vi que una amiga subió las papas spicy y dijo que si estaban en chilosas Y yo, wow, no que yo sea muy fan de las cosas en chilosas Pero bueno, procedemos a el McDonald's que lo tengo aquí atrás de mí Ya probamos las hamburguesas porque sacaron tres hamburguesas spicy La verdad, eh, que a ver, que pasó ¿Qué fue lo que pasó? Ya no recuerdo tanto, pero creo que dije que estaban muy caras ¿Podemos poner? ¿Cuál fue la conclusión de la vez pasada? La neta no, oigan, yo quise que me encantaran, pero no, la neta no Y menos por, o sea, me estás diciendo que por 14, por 15 pesos más le están poniendo ese aderezo No, siento que no vale la pena pues Entonces, sí, según yo me habían gustado, pero no las he vuelto a comprar, la verdad Y aparte creo que si estaban de que más caras, miren, ahí las tengo enfrente La clásica, la deluxe y la spicy Ah, eran las hamburguesas de pollo, ya, sí, no Mira, sacaron una nueva Hola, buenas tardes, ¿me puedes dar uno? ¿Tienes todavía los nuggets spicy? ¿Cuántos pies serían? Tengo de 10, 10, 10, 20, 30, 40, 70, 200 ¿A poco? No me tiras ¿A poco? ¿A poco? Quiero los más poquitos, porfa Y tienes unas papas spicy ¿Afirmativo? Esas también, por favor ¿Serían con tocino? Sí Deli Deli, deli Eso y listo, ya Ok, si gusta pasar a la primera ventana, pues Gracias Me acabo de arrepentir mucho de no haber comprado unas papas Esto la verdad es que huele delicioso Delicioso Entonces, tenemos los Chicken McNuggets Spicy Que estos vienen costando 30 pesos Así, cuatro, así, solitos Sin combo ni nada Y tenemos Las nuevas papas spicy Oigan, que estas según yo son tan nuevas Que ni siquiera las han puesto en el Más bien, si yo no hubiera visto las historias de mi amiga Que las estaba enseñando Yo no las hubiera visto Porque no están aquí afuera en el menú A lo mejor ya en el menú de adentro Si salen Pero, les puedes poner tocino Oh, oh, oh Oh, like, like, like Son las clásicas papas del McDonald's Con un poquito como de este queso Que me imagino que es lo spicy Y tienen el tocino Hay unos que se ven más crujientes Que otros, por ejemplo Este se ve súper crujiente Y este no se ve tan crujiente Pero, la neta es que huelen bien buenas Ay, ah, bueno Ay, aquí hay papas Excelente Excelente Qué emoción que sí traigo hambre Ok, ahí va Mmm Crunchy de entrada O sea O sea Saben como asazonador americano O asazonador de Estados Unidos Cuando tratan de hacer algo enchiloso Ya sabes Eso saben Como si fueran unas papitas De Estados Unidos Enchilosos No fui fan Están muy buenos Están buenos No los volvería a pedir Me quedo yo con los nuggets Tradicionales del McDonald's Que son muy buenos Pero me gustó Que estuvieran bastante crujientes Siento que están más crujientes Que los originales Ajá Sí los voy a comer Pero no volvería por ellos Ah, de hecho Me dieron a elegir De que me dijo ¿Quieres una de eso? Y yo Ay, caray ¿Cuáles hay? Y me dijo Ranch No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Y yo escogí Ranch Mejora esta situación Con el ranch La verdad es que Mejora mucho Se los recomiendo Si tienen ganas De probarlo También pegan el ranch A lo mejor les gustan También más Con ese aderezo Pasamos a las Queridas y deliciosas papas A ver A ver A ver Entonces Me gusta mucho Me gusta mucho Que tengan el McDonald's Estas opciones De como que Pimpear las papas Un poquito de todo Ok Ahí te va Piensa En una mayonesa Enchilosa A esto sabe No sabe a mayonesa No sabe a queso Es más bien como un aderezo La verdad Sí están buenas Oigan Sí me las podría comer Y siento Que sí me veo A ver No están enchilosas Yo me enchilo muy fácil Pero sí están espacios Así tienen ahí su Picorcito Y Sí me imagino Como que pidiendo Una hamburguesa La Big Mac Y pidiendo Estas papas Porque lo rico Es que no están Súper bañadas Es como que en el queso Entonces de repente Traes unas papitas Así Normales Por si extrañas El sabor De las papas De antes La verdad Creo que traen Bastante Tocino No Codiado O sea Sí está Codiadito Pero Bien Cuánto costaron 60 pesos Siento que son unas papas medianas Yo creo que están bien De precios están bien Por esas dos cosas Pues pagué 190 pesos Oigan Por una comida completa Que pues Te va a dar hambre luego luego Porque Pero A mí me gustaron Fíjate No me imagino Viniendo por unas papas Spicy Así de que El antojo Pero la verdad De los productos nuevos Que he probado Spicy Fueron las mejores Las papas Fueron lo mejor Lo segundo Yo creo que pongo Los nuggets Y luego al final Las hamburguesas Bien ahí McDonald's Me gusta Y no sé si este producto Lo venden también En Estados Unidos Pero como que siento Que está muy McDonald's México Pero no les sabría decir La verdad Si me manché Ustedes ¿Qué opinan? 60 pesos Se les hace bien Por este platito De papas ¿Pedirías las papas? Aparte de tu combo De la Big Mac O en realidad No se te antojan tanto Estaría curado Que sacaran una Nieve Spicy Familia ¿Qué más otro producto? Ojalá sacaran productos En el Carl Junior También así más Nuevos Para poderlos ir a probar O que aquí también Hubiera Burger King Pero aquí no Pero bueno Yo soy la primera En que agarro Todas las cosas nuevas Y me encanta Nos vemos en el próximo video Bye